Presentaciones, la gente preocupada intentando, digamos, iniciar su trámite jubilatorio, como así también mucha gente adelantando ya su renuncia, porque la nueva legislación trae un articulado, unas medidas transitorias, en donde se determina que todos aquellos que tuvieran el trámite ya en curso en la caja de jubilaciones, con el dictamen positivo, debían tener su renuncia emitida a fines de este año, o sea, durante el transcurso de este año vigente. Entonces, mucha gente que estaba en la indecisión de jubilarse o no jubilarse, de renunciar o no renunciar, bueno, eso se adelantó significativamente, sobre todo en sectores del Poder Judicial, en sectores del sistema de educación, en el régimen de los policías, que han adelantado. Hablábamos el viernes, nos pasaban algunos datos, en el Poder Judicial hubo más de 90 renuncias, de esas 90 renuncias, un 60% son jueces. Contanos un poco acerca de lo que va a pasar ahora con las jubilaciones de los docentes y también de los policías. Bueno, el sistema, el régimen opcional docente, como lo conocíamos, bueno, tuvo una gran modificación porque uno de los elementos que utilizábamos siempre era la compensación de todos los años de exceso de trabajo, el docente siempre tenía que probar su desempeño en ejercicio de la docencia, no se computaban servicios trabajados en otros ámbitos. Ese docente que tenía exceso de años de antigüedad, por ejemplo, 35 años de antigüedad, y una mujer docente de 55 años de edad podía compensar ese exceso y jubilarse obteniendo el 82%. Ahora no. Ahora eso desapareció. El nuevo articulado quedó establecido que el docente, hombre o mujer, que tenga 57 años, que esté delante del alumno en sus últimos 10 años, toda su carga docente, pero en los últimos 10 años, esto es para, digamos, poner atención porque todos aquellos que están en tareas pasivas, por ejemplo, o cargos que son considerados dentro del estatuto docente, como el preceptor, el secretario, el bibliotecario, desaparecen de esta posibilidad de jubilarse anticipadamente o a esa edad más corta, digamos. Tienen que sí o sí trabajar hasta los 60, sin ecuanón, ahora no existe más. ¿No existe más años de servicio? No existe más la posibilidad, en todo el sistema ahora en la provincia, no existe más la posibilidad para la mujer de jubilarse antes de los 60, para el hombre del régimen común, no existe más la posibilidad de jubilarse antes de los 65, sin importar que sobrepasen los 30 años de servicio.